Esperando el 14 de abril, para la primera fecha nuestra. El domingo pasado estuvimos en Río Cuarto haciendo unas pruebas con Mario. Así que nos vinimos bastante conformes con el auto. Está dentro de la expectativa. Es decir, uno tira un auto a la pista y no sabe cómo es la primera vez que este auto va a una pista. De hecho, nuevo todo. Así que, no, rindió bien. Así que, muy confiados. Beto, bueno, habíamos hecho la nota anterior cuando lograste el campeonato sin desmerecer el auto anterior, que te llevó al uno, cierto, que vas a llevar este año, pero hay diferencia en cuanto a un auto a otro. Sí, sí, sí. Realmente sí se nota la diferencia por lo derecho, más que todo, por lo derecho, por la aerodinámica que tiene la escupé. Hay una diferencia terrible. Así que yo ahora me doy cuenta, sentado en esto, que la berlina va en desventaja. Beto, bueno, y en el caso tuyo, ¿te tenés que adaptar mucho al sistema del auto o no? Sí, sí, sí. Es un auto más livianito. Es decir, lo notás más brioso, doblando más, ¿viste? Es nervioso. Pero es cuestión de acostumbrarse, pero no arriesgarse tanto en lo trabado, porque sabés que en lo recto tenés un auto ligero. Es decir, que sería tener que hacer un manejo más finito, digamos, estar mucho más atento a la frenada, al giro. Sí, más que todo al giro, al giro, porque, viste, tiene tendencia a sacar la cola este auto. Pero yo creo que vamos a andar bien. Me tengo que adaptar. Di 15, 20 vueltas en Río Cuarto, pero vamos a ir confiados al cabalén. Bueno, primera fecha en el cabalén. El auto ya lo probaste. Que, bueno, le falta todo lo que tiene que ver con estética y algo más de pintura. Exactamente. Hay que hacerle unos retoques de pintura, hay que plotearlo. Y, bueno, poner Maquena en el parabrisas, siempre representando a Maquena. Y esperar, ya está el motor listo, puesto, todo. Detalles hay que hacer y ya estamos para ir al cabalén. ¿Tenés idea de que si vaya a participar algún piloto más en esta categoría? Sí, se han sumado tres o cuatro pilotos nuevos. Así que esperemos, yo creo que 15, 16 autos, tiene que haber la primera fecha esta. Así que, bueno, las expectativas son grandes. Y Mario, bueno, estuviste con Mario, ¿también va a ser partícipe de la competencia? Sí, Mario va a ir con la berlina que corría yo, porque él está armando una coupe como esta. Así que estuvo probando la berlina, también anda muy bien la berlina. Así que vamos a ir los dos representando a Maquena. Beto, como siempre, la mejor de la suerte y gracias por recibirnos cada vez que venimos. Y, bueno, ojalá realmente tengas un buen año y que puedas defender bien el 1. Sí, sí, yo creo que lo vamos a defender bien el 1. Y, bueno, déjame agradecerle a la familia Checolonea, a Edgardo Saso, Sinti, Alberto Caspani, bueno, a todos los, Chipita, Fabián, a todos los chicos que me acompañan en el taller.